¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Zidako y amiguitos el día de hoy les traigo el review de un programa bastante útil si a ustedes les gusta editar videos, grabar la pantalla de su computadora, convertir videos, descargar videos, grabar discos, en fin si quieren hacer todo esto les traigo el software perfecto con el que lo van a poder hacer Como ya les mencioné amiguitos, con este software que se llama convertidor de video de la empresa Wondershare ustedes van a poder hacer infinidad de cosas como por ejemplo grabar la pantalla de su computadora, convertir videos pueden convertir videos a VR, pueden convertir videos de por ejemplo un .mob a un .mp3 o un .mp4 porque mp3 es de audio pero pueden convertir audio, pueden descargar videos de YouTube, en fin, pueden quemar discos pueden hacer una infinidad de cosas que si me pongo a decírselas cada uno, este video se hace larguísimo pero aquí les voy a dar un ejemplo de algunas cosillas que ustedes pueden hacer Bueno amigos ya estamos aquí en la computadora y ahora sí, tenemos aquí nuestro programa que ustedes pueden ver que la interfaz es bastante sencilla, tenemos en la parte superior que dice convertidor, descargas, grabar, transferir y toolbox en toolbox vamos a tener varias opciones como reparar metadatos, convertir a VR, lo que ya les mencioné comprimir un video, grabar la pantalla, que de hecho ahorita esta pantalla se las estoy grabando con esta herramienta creador de GIFs, quemador de CD y transmitir a TV o sea, les digo que este programa es mágico, o sea, pueden hacer un buen de cosas con solamente un programa ya no tienen que estar buscando uno para cada cosa lo primero que les voy a enseñar amigos es a convertir un video de .mob a .mp4 y pues yo ya lo tengo por aquí entonces aquí vamos a arrastrar este video que como ustedes pueden ver ahí dice .mob y pues es muy sencillo amigos, ustedes van a arrastrar el elemento aquí y lo van a soltar y aquí les va a empezar a salir que lo va a copiar y aquí les sale .mob y ustedes lo quieren a .mp4 ustedes aquí pueden seleccionar que es lo que quieren mp4, a 4k, hbc, en fin, a avi, a lo que quieran en este caso pues vamos a convertirlo a un formato que es ya bastante conocido que es .mp4, aquí en esta parte no vamos a agregar subtítulos y aquí vamos a dejarle el códec de audio tal y como está ok, aquí nada más vamos a tener que tocar en comprimir pero antes ustedes seleccionen aquí abajo en donde quieren que se guarde este video yo voy a seleccionar la misma ruta donde tenía este video que en este caso ustedes van a tocar acá arriba van a darle ctrl c y aquí en esto del programa van a borrar todo esto y van a darle ctrl v y listo con eso ya van a poder mandar los videos a donde ustedes quieran o a la carpeta que ustedes pongan y listo amigos, solamente tienen que darle en convertir y vean aquí va a empezar a convertir y esta barrita obviamente cuando se cargue toda es que ya termino aquí nos va a marcar un tiempo estimado para que quede listo y ahorita que acabe yo regreso con ustedes listo amigos ya terminó de convertirse el video y ustedes pueden ver que en la parte de acá abajo dice correcto vamos a checar a ver si es cierto que lo guardo donde dijimos y vean aquí yo tengo dos videos uno es el .mob y otro es el archivo .mp4 entonces primera prueba de convertir algo finalizada lo siguiente que vamos a hacer amigos es aquí en toolbox meternos a comprimir un video si ustedes necesitan bajar la calidad a un video o más bien el peso aquí yo tengo un video de EDC que pesa 2.22 GB lo mismo lo vamos a arrastrar en la sección donde dice comprimir video lo abren previamente y aquí nos dice el tamaño del archivo nos da todas sus propiedades, cuanto dura, cuanto pesa, el tamaño y la salida o en que formato está y aquí nos dice tamaño del archivo a cuanto lo queremos nosotros podemos moverle la calidad, podemos sacarlo en otro formato si queremos yo lo voy a sacar de nuevo en mp4 la resolución la voy a dejar así como está pero pues vamos a bajarle aquí ¿no? porque queremos nosotros que... bueno de hecho nosotros lo podemos mover aquí yo voy a querer bajarle la calidad así pero cañoncísimo entonces lo voy a comprimir al menos 91% o bueno voy a comprimir el 91% de la calidad y podemos ver una vista previa de cómo se va a ver este video obviamente cuando ustedes comprimen hay una pérdida de calidad entonces yo ahorita lo estoy haciendo así tan extremo para que ustedes se den un poquito una idea de cuánto puedes llegar a comprimir porque hay programas que solamente te dejan como por... no sé, muy poco de compresión hasta un 70% y aquí no, aquí tú puedes jugar con los valores como tú quieras pero ahorita les voy a enseñar si le ponen la máxima compresión como se va a ver obviamente el video va a perder calidad se va a escuchar pues peor pero pues ya depende si ustedes quieren un video que les pese un giga porque eso necesitan que pese para poderlo meter a una memoria subirlo a algún sitio o lo que sea pueden hacerlo con este programa y pues bastante fácil vean amigos esa es una pequeña prueba de cómo se vería y pues digo para verlo comprimido tantísimo no se ve mal eh wow o sea aquí nos dio un preview de 20 segundos pero pues la verdad es que para comprimirlo tanto, 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 tanto no perdió muchísima calidad y bueno ya nada más para comprimirlo le damos click aquí y nos va a comprimir todo el video yo no le voy a dar amigos porque pues obviamente son 20 minutos de esto y se va a tardar años en renderizarlo en hacer la compresión de este video pero ya les enseñé con la vista previa que es lo que ustedes pueden hacer y aquí pueden jugar con los valores le quieren bajar la resolución a lo mejor no lo quieren en 1080 lo quieren en 720 y aquí les va diciendo pues la calidad y si lo quieren convertir a otro formato bueno amigos otra función que me gusta bastante es que ustedes pueden editar un video aquí yo voy a seleccionar el video que previamente ya convertimos lo mismo lo pueden arrastrar y aquí dice que es el punto mp4 entonces ustedes tienen aquí diferentes opciones que es ajustar es cortar y aquí otra que se llama efecto vamos con la primera opción que se llama ajustar donde ustedes van a poder recortar el tiempo del video que dura en este caso aquí ya dura un minuto con nueve nos duraba alrededor de dos minutos ustedes van a poder cortar aquí partes del video aquí está en este caso yo voy a eliminar esto y ustedes si le dan guardar aquí se los va a separar en dos archivos entonces lo que tienen que hacer es combinar en un archivo así que vamos a darle guardar y como ustedes pueden ver no nos separa los archivos porque si no les crea varios archivos aquí vámonos con la siguiente opción que es cortar y aquí ustedes van a poder ver cómo se empieza a reproducir el video vista previa del original vista previa de salida entonces aquí ustedes pueden moverle al video pueden hacerlo más chiquito la relación del aspecto pueden cortarla si la quieren a 4.3 como televisión vieja si la quieren a 16x9 pues ya la tienen así letterbox también cortar tamaño en fin pueden hacer un efecto de reflejo con esto miren ahí estoy normal aquí estoy al revés normal al revés normal de cabeza podemos girarlo y ya vieron que con un botón es súper fácil también en la parte de acá arriba tenemos esto de cortar pero también tenemos otra que es efecto ustedes pueden meterle algún efecto al video aquí los pueden editar el brillo el contraste la saturación pero miren aquí vamos a ponernos nieve también podemos poner una marca de agua que en este caso yo voy a poner un texto que diga sidaco y aquí ustedes pueden mover este texto para donde ustedes quieran aquí está listo podemos ponerle subtítulos pero pues en este caso no vamos a utilizarlo y podemos pasar al final por el audio si su video se escuchó un poco bajo o está demasiado alto ustedes pueden moverle aquí un poquito al volumen para que le suba o le baje el volumen al video aquí vamos a subirle un poquito aunque ya estaba bien el audio vamos a darle en aceptar y aquí ya nos guardó todo esto y por último amigos esta función de efecto pues es lo mismo que ya les enseñé realmente es cortar y efecto pero pues aquí no la separan para que no se vea un hueco miren aquí esta nos manda a cortar y esta de acá nos manda a la pestaña de efecto pero básicamente es lo mismo y después ya lo mismo van a darle en convertir van a checar su salida si lo quieren en el mismo formato si lo quieren en otro formato y aquí les va a decir su video original duraba 2 minutos y pesaba 147 megas y ahora va a durar un minuto y va a pesar 76 megas esto es por la edición que ya hicimos y vamos a darle en convertir amigos y por último les quiero enseñar una función que es grabar la pantalla ahorita ustedes estuvieron viendo todos los videos con la pantalla grabada pero pues aquí acabamos de editar nuestro video vamos a eliminarlo de aquí y nos vemos aquí al toolbox y tenemos aquí una función que se llama grabador de pantalla aquí le vamos a dar clic le vamos a dar en aceptar y aquí nos sale que ustedes van a poder darle en grabar aquí nos sale la resolución ustedes pueden seleccionar cachos más chicos de la pantalla o la pantalla completa grabar el audio de donde el sistema de audio de windows o el micrófono de donde lo quieren grabar y ustedes pueden aquí seleccionar rápido unos ajustes que es la frecuencia a cuantos cuadros quieren y la calidad a como la quieren entonces ya nada más le van a dar aquí en grabar y aquí nos menciona que si apretamos control más F6 va a dejar de grabar la pantalla y vean magia y ustedes ya están viendo la computadora de nuevo amigos entonces vamos a ver nuestro video que ya editamos para finalizar esto amigos aquí lo tenemos chequen chequen ahí vean con nieve aquí tenemos nuestra marca de agua en la parte de acá abajo nuestro video dura poquito pues prácticamente fue lo que le pusimos amigos ya vieron aquí quedó y bueno como les estoy enseñando lo de grabar la pantalla ustedes pueden grabar cualquier tipo de cosas si ustedes quieren grabar un juego pueden hacerlo aquí por ejemplo me puedo meter yo a minecraft que no tengo mundos creados pero le puedo dar en crear un mundo aquí está la opción de crear y listo amigos vamos a darle aquí en comenzar la prueba y ustedes ya se podrían mover aquí en el mundo de minecraft vean que tan fluido es el video a pesar de que estamos grabando en una laptop no tenemos problema con los cuadros por segundo ni nada de ese tipo de cosas y pues así ustedes pueden grabar si quieren grabar gameplays con este programa pueden hacerlo si quieren grabar tutoriales si tienen una tarea si en fin amigos creo que este programa es bastante completo y la verdad es que decidí hacerles este video porque en mis tiempos hace pues no sé cuando empecé con los videos hace como ya cuatro años más o menos pues no había un programa que hiciera todo esto sino créanme que hasta la fecha lo seguiría usando porque grabas con uno editas con el mismo pues prácticamente ya lo pones a subir ya no tienes que estar buscando editores ni nada de esas cosas pero bueno amigos ustedes pueden probar este programa de manera gratuita o comprarlo aquí ustedes están viendo el precio que son 49.95 ustedes pueden bajar una versión gratis de este programa para que ustedes lo prueben y pues aquí ustedes pueden checar que es todo lo que hace tiene una como configuración para que renderice más rápido convertir transferir cosas por cable USB soporta 4K pueden hacer streaming de cosas en fin amigos ustedes pueden hacer muchísimas cosas con este programa como ya les mencioné es una belleza lo que puedes lograr hacer con este programa aquí vamos a ver un poquito de especificaciones técnicas aquí está los formatos de audio que soporta los formatos de video de imágenes de DVD puedes quemar Blu-rays los videos en HD en 3D en fin amigos este programa está súper completo se los voy a dejar el link acá abajo en la descripción para que lo chequen y pues ahí me dicen qué tal les pareció síganme en mis redes sociales que les van a estar apareciendo por aquí por la pantalla dejen un like dejen un comentario activen la campanita de notificaciones yo soy Zidaco que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.